¡Hola! ¡Buenas! ¡Aquí de Rol! ¡Estamos en Dark Cloud, en Pueblo Cazador! Vamos a ver que tengamos todo lo necesario. Tengo pan, tengo agua, tengo polvo reparador. Yo creo que podríamos ir al mapa y irnos al Bosque de Búho Sabio, pero vamos, pero del tirón. Necesitamos atlas. Necesitamos atlas con urgencia, conseguir casas para que nos vayan dando objetillos y tal. Objetillos, vaya palabra. Quedan tres atlas por abrir. Cuando te matan, se graban las atlas que te faltan, por así decirlo, de esa zona. Venga, Tohan, vamos a liar la parda. Vamos a liar la parda. Necesito tu Shamshir un poco... A ver. ¡Coño! ¡Coño! Que tiene una lanza y... Es un fucker. A ver. Lanza primero. ¡Joder! Esto es un coñazo. Esto... De tener que ir cambiando. Porque sí, sin motivo. O sea, porque yo lo quiera, vale. Vale, pero porque... Mira, porque el mapa me obligue. Vale, tenemos agua. Nos va a venir genial, así que... Vale, perfecto. ¿No hay objeto? Sí que hay objeto. Vale. Ojo, también ha cambiado esto. Vamos también a curar a Tohan. Que Beba, como veis, es muy rápido. Que sí, que lo podrían haber hecho del tirón, ¿no? O sea, te curas con uno, te curas con todo, porque al final lo puedes hacer. Pero... Pues lo pensaron en su momento, supongo. ¡Joder! ¿Cómo gasto? Gastar por gastar. ¡Fuck! Vamos allá. También quiero mejorar la onda de hueso, así que... ¡Fainy cae! ¡Fli, fli! ¿Tú qué? Bueno, este es el único complicado entre... ¡Uh! Complicado, entre comillas, de matar con Shao. Vale, perfecto. Tenemos la castaña. Muy bien. Nos falta la piedra brillante, un momento. Este cofre, ¿qué? ¿Será un mímico? ¡No! Vale, relampo adquirido. Muy bien. Cofre grande, que tiene una mala pinta, que... Espérate, vamos a limpiar esto primero. Vale, siete. Aún puedo hacer un disparo más. Vamos a ver si es fake o no. Venga, por si acaso. No me quiero arriesgar, pero para nada. ¡Oh! Eh... Ríndete... La trampa. Yo diría que es explosión. ¡Bah! El footing. El fucking ammo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Steve? ¿What? Un tirachinas humanoide. A ver... ¡Hostia! ¿16 y de fuego? Misteriosa banda parlante. Nadie sabe de qué color es. ¡Steve! ¡Cómo mola, tío! Vale, aquí tenemos la salida. Que, por cierto, podríamos probar a darle algo. No, ¿ves? No lo quiere. Tampoco. Quiere la piedra brillante, vale. Vale, pues sí que era como yo decía. Vamos a pasar de las atlas de momento. Y vamos a probar a Steve. ¡Steve! ¡Me molas, tío! Steve, me molas, tío. Me molas bastante, básicamente, porque tiene 50 de resistencia. Quedas mucho a estas alturas del juego. ¡Fly, fly! ¡Hostia! ¡Hostia! Pues sí que habla. No me gusta. ¿What? ¿Y hace 30 de ahí? ¡La loco! ¿Por qué no te vengas y los quemas tú también? Vale, ¿qué tenemos? Manzana venenosa. No me interesa. ¡Me olía a quemar cosas! ¡Tiene pinta de tonto! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Como veis, en este juego no todo es siempre igual. O sea que... Te puedes encontrar con mil cosas. Iremos a la parte de abajo y luego a la de arriba a beber agua. ¿Es un coñazo? Sí, es un coñazo. Pero me ahorra agua. Y todo lo que sea ahorrar, me gusta. ¡What the fuck! ¡Mirad el dibujo abajo! ¡Steve! Vale, a ver, tenemos... Seguro que sabe asqueroso, bueno. ¡Steve, no te pongas nervioso, tío! ¡Hostia! Hace bastante daño, pero yo creo que es por el... ¡Joder! El atributo, que al ser de fuego, como estas son de planta... Pues... Les hace bastante daño. ¿Por qué siempre detener mis brazos en alto? ¡What the fuck! Eres un tirachina. Los tirachinas son así. No te quejes. Aquí. Que tenemos... Cristal mágico. Perfecto. Perfecto. Mira, pues nos podemos ahorrar un poco... De algo. Agua bendita. Vamos a sacar a Toan. Why not. Toan, amigo. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Casa de espado. Mira, primera casa que tenemos. No voy a ir para allá. Porque, ¿para qué? No hay cofre, no hay nada. Es perder por perder. Me da igual. Vamos a ver qué tenemos por aquí arriba. Me voy a coger este atla primero. Sí. ¡Oh! ¡Casa de varón! O varón. O varón. O varón. O varón. Lo que sea. Me gusta, me gusta. Ya podemos empezar a construir un poquito más. El pueblo. Digo un poquito más porque no lo tenemos nada construido. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vale. Perfecto. 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 Está completo. ¡Sí! ¡Nena! ¡Sí! A ver. ¿Tenemos algún...? Sí. Pues ya la tenía colocada. Así que... Vamos allá. Samshir más tres. Necesita de todo, ¿eh? Resistencia de ataque y PM. A ver qué tengo. Yo no tengo uno de PM. Así que se lo vamos a poner. Y luego necesitaba también fuego, creo. ¿Puede ser? No. Viento. Viento. Viento no tengo. No tengo viento. A ver qué necesita. Frío, viento y sagrado. Frío, viento y sagrado. Pues frío mismo, yo que sé. Vamos a ver qué nos encontramos. Por último, pero no menos importante. ¡Hasta luego! Dinero. Ah, no he leído cuánto dan ahora, pero... Vamos a ir del tirano a la siguiente, aunque tengamos pocos polvos reparadores. Yo creo que cambiando de arma y tal, podemos... Podemos jugar. Podemos jugar de forma interesante. Por cierto, este personaje teníamos aquí una, ¿no? Sí, el cuchillo de cristal, pero claro, de 12 a 26. Y encima más corto, que también la distancia es importante. Si llevas una arma muy grande, pues llegas un poco más lejos. Si no, pues te tienes que acercar más. Bueno, es un poco coñazo. A ver. También comamos de agua. Mal. Así que... Es lo que hay. Hay que ir a beber agua. Es lo que hay. Hay que ir a beber agua. Sí, me aclaro, claro. ¡Hostia! Ahora que lo recuerdo, no he pillado la piedra brillante, loco. Entonces, por narices tengo que matar a esos bichos. Me cago en la mano. Steve, háblame. ¿Qué quieres de mí? Vamos a meternos en el agua para beber. Sobre todo el agua es importante. Vamos a Tohan. Venga. Chao, encárgate tú, tío. Porque si no, esto no avanza. ¡Oh! ¡Oh! Perfecto, perfecto. Vale, pues sí que hay que matar al bicho. Ahora no había caído de que nos faltaba un objeto. Yo voy a ir súper feliz. Como que encuentro la salida y me puedo ir. Pero en verdad, no. No me puedo ir. Vamos allá, vamos allá. Búho maldito. Que no quieres nada de lo que te he dado. Si me hay cofre, que digo, bueno. Si voy y hay un cofre, pues algo que me llevo. Pero no. No hay nada. Bueno, hay un poco de experiencia de... De arma, que es lo importante, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Qué tenemos por aquí? Es el que vi en mi sueño el otro día. No me perturbes, tío. No me vas quemar cosas. Culpa tuya. A ver cuánto dan de dinero ahora por esa zona. Ocho. Mira la piedra que faltaba. En fin. Let's go. No voy a subir. Aunque me haya comido una gota, pero no. Una gota de agua, pero no. Paso, paso, paso. Paso de subir. Eso ya da palo. Eso ya da palo. Pues... Vamos a ver Steve que necesita. A ver, la piedra brillante. ¿Cómo que no? Te he dado todo lo que... Ah, que más sagrada es esto. Vale, vale. Digo, piedra brillante. Me sonaba que era piedra brillante. Casi la lío, parda. Y se va. Vamos a salir del tirón. ¡Hala! ¡Qué monada! Territorio 3. Domingo significa domingo. No me digas. No me digas. Vaya chistaco, eh. Te has pegado a Steve. Steve. No podemos coger Atlas con Xiao. Pero bueno, este cofre se viene para casa. Uy, estos enemigos también. ¿Qué es eso? De estar colgado boca abajo. Sospechoso. ¡Wow! Vale, no me voy a arriesgar. Ya me estaba pitando demasiado diciendo... ¡Ey, tío! ¡Me vas a romper a Steve! Tengo que bajar. ¡Ah! ¡Mierda! Vale, así me gusta. Vale. Vamos a quemarlo todo. Vamos a quemarlo todo, Steve. Me gustan las cosas limpias. No es esa cosa pegajosa. Da vueltas y vueltas, pero no es nada. ¿What? Vamos a poner el cofre y a las atletas estas. Ya que no hay salida. ¿Qué tenemos por aquí? Una banana. Es un poco fail porque es un arma que... ¡Oh! Es un objeto que te cura, pero te quita la sed casi al alto. Pero te quita como tres o cuatro gotas. Y eso es una mierda. ¡Hop, cululu! Supongo que es un personaje. Montero de agua uno. Perfecto. Y luego no sé si tendremos suficientes polvos reparadores, pero a lo mejor hay que volver y comprar. Un poquito fail, ¿eh? Un poquito fail. ¡Vamos, vamos! Tejado adquirido. Me voy a arriesgar. Los fondos disminuyen un poco. Vale, aquí un espinoso y tal. Chao y Steve. Os toca a vosotros. ¡Fua! Vale, en tres toques me lo fundo encima. Me da una castaña. Toma ya. Muy bien, tío. Vamos a intentar subir de nivel a Steve. Que es nivel cero, bueno, así es. ¡Oh! Bugazo. Vale, he hecho un paro, por si acaso, que no se corte el video. Si no. Si es carnivora, una planta es una planta. Muy bien. Vamos por aquí. A ver qué podemos encontrar. ¡Oh! 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 No sé por qué da esos lagazos, la verdad. Mmm, sospechoso. Venga, vamos a matar gente. ¡Oh! Hostia, este es el que envenena. Este hay que tener cuidado. Es el verde de los legendarios siete bendecillos. Vale. Si me da una piedra, me sirve. ¡Oh! Vale, muerto. Vale, y aquí hay dos atlas que se van a venir para casa. ¡Estupendo! ¡Jo, jo! Madre mía, Chao ya empieza a ser un poco importante. La verdad es que cuando era pequeño recuerdo que me daba palo llevar a Chao. Y lo pasaba fatal. Porque, claro, llevar a Toban parece muy fácil, ¿no? Pero, al ser que no tiene distancia, es complicado con algunos enemigos. Y me lo pasaba todo con Toban. Y lo pasaba fatal. Perdí armas a saco. Pero un montón de armas perdí, ¿eh? ¿Me acordáis? Siempre la primera arma que te dan. Bueno, es aleatorio, ¿vale? Pero más o menos siempre que he jugado. He jugado un par de veces desde el inicio. En Play 2, luego en Play 4, pues esta es la... No, es la segunda vez que empiezo. Una segunda vez. La primera también me tocó la misma arma. Que es, ya lo dije, creo. Que es la espada de hueso. Es una espada larga buenísima. Buenísima. Y... Uff. Vale, muerto. Y la perdí. La perdí. ¡Hostia! Vale, ha muerto. Tienes sed y se te rompe el arma. Pero, chica, ¿qué has hecho con tu vida en estos años? Vale, ya tenemos las tres llaves, así que... Bien, aunque no estoy haciendo... No estoy buscando llaves. Simplemente, pues voy a ver cofres. Ah, no. Para allá puede estar la salida. Por eso voy para allá, ¿no? Pero otra cosa... Hay un enemigo. Buah. ¿Bajas o qué? ¡Wow! Vale, perfecto. Bueno, mira. Un espinoso doscientos de monedas. Madre mía. Madre mía, loco. Me voy a poner ya a Toan. Para coger el atlas... El atlas ese. Que hay por aquí. Me gustaría hacer la siguiente del tirón, la verdad. O sea, todo se ha dicho. Me gustaría bastante hacer la siguiente del tirón, pero... A lo mejor me voy al pueblo. Organizo un poco. Y compro. Antorcha adquirido. ¡Oh! ¡Coño! Ah, vale. Ya me acuerdo. Este Minon, que habéis visto que era como paja con ojos... Es como para trolear a los peces. Vale, que se piensa que es un cebo, pero en verdad no. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, me he arriesgado mucho. Pero bueno. Vale, la salida está aquí. Yo diría que ya la podemos abrir. Yo diría que esta vez se va a querer... Va a querer... La castaña. Toma ya. Pues sí. Ya abrimos la puerta. Dejamos abierta la puerta. Y vamos a por las atlas que quedan. Atlas y cofres que quedan. Tenemos un avispón. Así que nuestra querida... Xiao. Bueno, lo había oído. No sé por qué he aguantado más de la cuenta. ¡Ay, Steve! Steve ya puede evolucionar. Ataque resistente, agilidad y PM. Vamos a meter la agilidad a saco. Para disparar más rápido. Toma ya. Ya saco, a saco, tío. Steve. Vas a evolucionar, loco. Vale, perfecto. Vale. Contra voladores, Xiao es la mejor. Así que no voy ni a cambiar. Vale. Estas atlas las coge Toan. Y acabamos este nivel. El mapa un poco tarde, ¿no, tío? Un poco bastante tarde. ¡Oh! Tenemos agua. Me mola. Me mola. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Molino de agua. Hay varios molinos de agua. Bueno. En el anterior pueblo no iluminaban molinos de viento. Así que. Anciano varón. Hemos conseguido su casa. Así que. Venga, todos curados. Nos vamos ya al siguiente nivel. Vamos a ver si tengo. Hombre, tengo dos polvos reparador. Ya no sé si. Bueno, he dicho que tengo dos. Pero a lo mejor arriba tengo más. No. Tengo dos polvos reparador, ¿eh? Yo no sé. Vamos a intentarlo. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Sí, 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 sí. Es importante también llevar poco dinero. Se llamamos Chao. Bueno. Un nivel de Chao no pasa nada, ¿eh? Ahora ya. Ahora ya no me preocupa. Bueno, al menos que haya un nuevo enemigo que me la liga. Que me la pueda liar. Pero bueno, en principio no tiene por qué. Pluma de Dran. Vamos a ver. Vamos a por este. ¿No tienes nada para mí? Nope. Steve y yo, tío. Somos un equipo. Chao no está sola. Chao no está sola. Venga, vamos a poner la pluma para correr. Ahora hay que evitar que Steve se rompa, ¿eh? Es muy importante. A ver si baja. Ha sufrido grandes daños. Un momento, tío. Steve más uno. Anda, ¿qué? Tiene un nombre. Es Steve. Nuestro amado Steve. Vamos a matar a Fliflis estos. Espérate, Fliflis. Vale, nos queda este. Me falta la piedra brillante. Vale, perfecto. Oh, vamos a correr un poco. Hostia, correr está guay, ¿eh? No lo había utilizado tanto, pero... Ahora que lo pienso. Vale. Me faltaría el mapa para saber por dónde salir. Porque yo creo que... Teniendo la valla esa... Yo creo que esta vez querrá valla. Lo creo, tío. Lo creo, de verdad. Tendrá problemas de estómago, dice. Steve. Vale, con Shao bien. Pero la primera vez que te quedas solo con un personaje nuevo y no lo tienes mejorado. Bueno, él no, ¿vale? Bueno, sí, él también mejora el personaje, pero... No tienes mejorado... Uf, susto. Me saliera un hueco. Digo, me caigo. Y no tienes mejorada su arma. Es un poco... Jodido, ¿eh? Es un poco... Problemático, pero bueno. Madre mía, que bien me viene este polvo reparador. Vale, felicidad muerto. Me voy a bajar. Gracias. Perfectísimo. Vale, la piedra brillante. Por lo tanto, creo que ya no tengo nada más. Pero este está fácil, este está fácil. Vale. Creo que ya lo tengo todo. Te haría encontrar la salida, tío. Estaría muy bien. Que esté aquí. Vamos a probar con... No, no le ha gustado. Vale, nos falta algo. ¿Qué era? La castaña es lo que falta. Me cago en todo. La castaña es lo que falta. Y es justo lo que necesita. Me cago en la mano. Quema del frío. Vamos, vamos. Vamos a matarlo así. Perfecto. No hay objeto. De todas formas, quería venir aquí. O sea, aquí... Necesitamos objetos de mejor... ¡Oh! Polvo suplente. Esto es muy bueno. Es que se muere. Bueno, en este caso, en esta mazmorra no. Pero... Guau, me estoy arriesgando mucho. A dos, tío. A dos, loco. A dos. A dos. A dos. Vale, pues está aquí. Vale, perfecto. Y último cofre de la mazmorra. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A la mazmorra. Bueno, ¿dónde está la castaña? Aquí. Es lo que quieres. Es lo que quieres, bigotudo. Es lo que quieres, bigotudo. Vale. Y nos vamos a la ciudad. Hemos hecho tres ya. Así que... Vamos a volver. Y empezamos a construir pueblo cazador. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así. Así. Sí podemos empezar. Estaría bien que desbloquees la tienda, por favor. Y creo que cuando la desbloqueas... Más. Mucho caso, pero... Casa de Pau. Ah, no me deja juntar. Así. Tiene que ser aquí. Ah, vale. Pau. Necesito una escalera. Coño, ¿qué es esto? Amale con su hermana con máscara de mapache. What the fuck. Vale. Vamos a colocar la... Como aquí no puedo. Vale. Casa de Pau por aquí. Luego tenemos... Casa de Baron. O Baron. Hostia, con máscara de león. Que es un cazador. Vale. También podemos ir a hablar con él. A ver qué necesita. Si podemos completar algo. Nos irá bien. Porque seguramente nos den una mejora de personaje. Y eso siempre está guay. Molino de agua. Parece que también lo podemos hacer. Vale. 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 Creo que se tenía que colocar en un río. Ahora me acuerdo. Y la casa de Baron. Vamos a ponerla. Yo qué sé. Aquí mismo. Vamos a bajar. Como veis el diseño es diferente a las otras... Al otro pueblo que hicimos. Vale. O sea, es totalmente diferente. Que eso está guapo. Eso está... Eso es lo chulo. Porque cada pueblo... Que hay como... Cinco... O seis. Voy a dar la vuelta por si acaso. Tiene un estilo personal bastante guapo. Tiene una más morbida. Lo he explicado muchas veces. Pero bueno. ¡Varón! Hola. Míralo. No te he visto por aquí. Denolu. Muy bien. A ver. ¿Qué hará por mí? Contar historias de los viejos tiempos. El tejado. Vale. Ya la podemos completar. Antes de nada. Vamos a hablar con el otro. Para no repetirnos mucho. Y el otro lo he puesto por aquí. Casa de Pau. Dice que no deja entrar. Pan adquirido. ¡Uh! Como suena. Polvo reparador. Eso está guay. Eso es 20 de dinero que nos ahorramos. Vamos a hablar con Pau. A ver. ¿Qué nos puede ofrecer? ¡Hola! Cerca del estanque. Vale. Pues creo que las dos casas las podremos completar seguramente. Y espero que una de ellas... No, no. Creo que es la tienda. O sí. A ver. La casa de Barro necesita un tejado. Perfecto. Y la casa de Pau necesita... Ropa tendida. Ole. Ole, tío. Ole. Así sí se puede empezar a hacer un pueblo. Así sí se puede empezar a hacer un pueblo. A ver. Pau. Anda, estás ahí. Ven, siéntate aquí. Voy. ¿Qué me has de comer? Al fin me puedo asentar. Oye, ¿qué te lo debemos a ti? ¿Qué has de comer? Probable algo. A lo mejor nos da comida guapa. Estoy lleno. ¿Has encontrado ya el pueblo de los selenitas? Nope. El bosque del búho sabio es profundo. No será tan fácil encontrarlo. Tómalo con calma. Te voy a dar esto. Anímate. ¿Qué me das? ¡Oh, sí! Fruta de Edén para mejorar la vida. Bien. Buena suerte y hasta la vista. Lo guardaremos para oro cuando se nos una. Bien. Bien. Y ahora nos vamos a la otra casa. Que también está completa. Ah, eres tú. Acércate. Este solo nos iba a explicar una historia. Pero bueno, algo es algo. Siéntate. Voy para allá. ¿Qué historia quieres hoy? Te contaré lo que quieras como te prometí. La historia del pueblo. A esto se le llama el pueblo cazador. ¿Por qué se llama así? A ver. Ahora no me acuerdo. ¿Cómo me llegó a...? Me estoy haciendo viejo. Yo era un demonio de chico. Por algo me gané el puesto del jefe de pueblo yo solito. Entonces ni el mismo Fudo hubiera sido rival para mí. Sobre Fudo. Fudo. Él era el cazador más fuerte. La palabra invencible le describe. Nadie podía derrotarla hasta que hace 5 años. Simplemente desapareció dejando a su hijo completamente solo. ¡Oh! Este naturaleza es gentil. Un poco rechoncho. Pero tiene un talento especial para ser cazador. Después de todos, el hijo de Fudo puede llegar a ser un buen cazador. ¡Ah! Es Goro. Pero según cómo se comporta no es pregúntese. El día que Fudo desapareció, su corazón solo le dio un trozo de hielo. ¿Qué podemos hacer para deshacer ese hielo? Oye, ¿no soy un poeta? Pues no sé, tío. No. Gracias. Vuelo cuando tengas ganas de volver a oírlas. Cuando quieras. Vale. Nos ha explicado que Goro es hijo... ¡Ay! Nos da algo bien. ¡Ole! Una calabaza. Perfectísimo, tío. Perfectísimo. Perfectísimo. Vale. Pues nos ha explicado que Goro es hijo de un cazador legendario de la aldea. Pero que bueno, lo abandonó y es lo que hay. Pero bueno. En fin. Lo vamos a dejar por aquí. Muy, muy interesante. Avanzamos. Avanzamos. Avanzamos hacia Goro. Hacia poder tenerlo con nosotros y empezar a mejorarlo. Porque ya tengo objetos guapos. De todas formas, tengo dos calabazas. Así que una se la va a llevar toda. Y luego tenemos otra calabaza que está aquí. Que se irá para Goro cuando lo tengamos. Y una fruta de le den. ¡Coño! Tengo más calabazas. Tengo un montón. Tengo dos. En fin. Bueno. Vamos a ver el siguiente capítulo de Dark Cloud. Que seguiremos en el bosque del búho sabio. Nada más. Un saludo a todos. Y venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!